¿Qué es el torneo de la Copa? De que todos queremos jugar y que todos somos compañeros solidarios, el equipo creo que va a lograr la permanencia, va a lograr llegar a largo y es lo que todos queremos hoy por hoy. Estamos pensando la palabra clave de nosotros, la permanencia de Caxa tiene que quedarse en primera y esperemos de que sea por mucho tiempo. Hoy por hoy sabemos que Necasa viene con entrenador nuevo, viene a sacar dos resultados positivos, un empate y un gane, viene jugando bien como sea, entonces nosotros aquí en Caxa también venimos jugando bien, venimos sacando buenos resultados y creo que va a ser un bonito partido donde también se nos pueda prestar para sumar y ir haciendo que falte poco para la permanencia de Caxa que esté en número. Como juega Necasa los partidos a muerte con todas las ganas, como que fuera una final, como lo hemos hecho hasta el día de hoy desde el torneo anterior, que cada pelota entregábamos todo, quien le toque jugar no importaba, todos estamos colaborando. Creo que es la diferencia que acá en Caxa no son los 11 que juegan, sino que todos, desde que estamos entrenando, entrenamos de una manera muy, si vieran los entrenos se darían cuenta, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere aportar para la permanencia de Necasa y creo que hay un bonito grupo, una gran armonía y si Necasa juega como siempre lo ha hecho, como lo viene haciendo normalmente, creo que tiene muchas posibilidades de lograr un resultado positivo para nosotros. ¡Gracias!